Bienvenidos queridos amigos a mi canal de YouTube. Un gran abrazo para todos mis contactos de Face. Un saludo en este inicio de semana. Hoy es lunes y como ven yo estoy trabajando para ustedes con mucha energía para traerles este video con este hechizo muy especial de mi querida Anima Sola que va a estar aquí acompañándome en todo el video. Bueno, es un hechizo que me sugirió una persona del público de YouTube. Me mandó un mensaje y me dijo que a ella le gustan los rituales con el Anima Sola y que le gustaría un ritual donde cómo dominar a esos hombres posesivos, maltratadores, que tratan a la mujer como basura, que las golpean, que las abusan y que encima le ponen los cuernos con todo lo que se mueva. Así que mi querida Diana Rivera, para ti es este hechizo que sugeriste. Espero que lo disfrutes y que lo realices. Antes de comenzarles a explicar cómo va el hechizo, les quiero advertir ciertas cosas de lo que significa trabajar con el Anima Sola. Para sacarlos de algunas dudas que algunas personas me han preguntado a veces, que si es cierto que si haces algún hechizo o ritual con el Anima Sola, ella se va a enojar o te va a castigar y se te va a parecer o cosas demoníacas. Quiero que sepan que este hechizo no tiene nada que ver con nada demoníaco ni nada satánico. Este es un hechizo que se hace con el nombre del Anima Sola para dominar a personas así como lo que acabo de decir, hombres malvados, hombres groseros, para que las mujeres tengan el control sobre ese tipo de hombres que las hacen sufrir, que las maltratan, que hasta las violan y que por alguna razón no se pueden separar de esos hombres. Porque a veces las mujeres suelen tener el masoquismo en la sangre, ¿verdad? Y no les gusta lo que les hacen, pero tampoco se van, se quedan ahí aguantando esos maltratos. Pues quiero que sepan que eso ya no es un problema. Ustedes pueden tomar el control y hacer lo que quieran con ese hombre que les da tan mala vida. Siempre y cuando sepan hacer el ritual con fe, porque la fe es la que predomina todo esto. Si tú haces un hechizo o un ritual y no lo haces con la fe de vida, pues no te va a resultar, no te va a dar ningún efecto. Esto todo tiene que ser acompañado de la fe. Si no hay fe, no hay nada, no hay resultados. Acuérdense de eso. Y acuérdense que la ánima sola no es diabólica, simplemente que ella está en un sitio donde está en la oscuridad. Es por eso que cuando ella hace un favor, exige que le den una ofrenda. Y lo que ella exige es luz. Por eso es que se le tienen que quemar ciertas veladoras por cada cierto tiempo para pagarle el favor que se le ha pedido. Así que mi queridas amigas, cuando vayas a pedirle este favor de este hechizo a la ánima sola, tú le tienes que pedir como si estuvieras pidiéndoselo a alguien. Hablar con ella como si estuvieras hablando conmigo. Y decirle mi queridísima ánima sola, mira yo estoy pasando por esta situación. Y te pido mi ayuda a controlar a fulano de tal, que en este caso es el marido de ustedes. Lo quiero sumiso, lo quiero calmado, lo quiero amoroso, lo quiero que ya no me maltrate, que ya no me insulte, que ya no me humille y que por favor ya no me ponga más los cuernos. Todo eso se le puede pedir y todo se le pide en el nombre del Señor a la ánima sola. Acuérdense que esto no es diabólico, esto es algo mágico, es un hechizo que se hace en el nombre de ella. Bueno, voy a empezar a darles la explicación de cómo se realiza este hechizo. Es bien sencillo, no tienen que gastar un gran dineral, bueno un poquito en veladora nada más, pero no es mucho comparado si van a un lugar y pagan para que se los hagan. Ustedes lo pueden hacer en sus casas. Pero también este hechizo se puede hacer para los, los caballeros lo pueden hacer para las mujeres también. Porque el maltrato, el abuso doméstico no es exclusivo de las mujeres. No señores, también los hombres son maltratados, también ellos sufren violencia doméstica y abusos de parte de las mujeres que son muy machas, o se creen muy machas. controladoras, dominantes, abusivas, groseras y ponedoras de cuernos, porque también las hay. No solamente los hombres hacen eso, también las mujeres. Así que para ese tipo de mujeres malvadas, mi querido amigo sé que estás en una situación similar a esto que estoy describiendo. Así que tú también puedes hacer este ritual o hechizo, como le quieras llamar. Nomás tienes que poner atención de cómo se realiza. Voy a explicarlo. Primero que nada es una veladora negra, como la que tengo aquí. Segundo, una fotografía de la persona a la que se le va a realizar el hechizo. Tercero, una botella de agua de Ben Amí, que la puedes conseguir en cualquier botánica. Ahí te las venden. Y por último, dos alfileres dorados, así de cabecita grande. Dos alfileres dorados que nos van a servir. Ahora les voy a explicar cómo. Peladora negra. Agua Ben Amí. Fotografía del individuo al que vamos a crucificar. Y los alfileres. Bueno, es muy sencillo. Primero, vamos a escribir el nombre de la persona que va a realizar el hechizo. ¿Ok? No la de la fotografía. La fotografía es el víctima, el que vamos a someter al dominio. Atrás de la fotografía vamos a poner el nombre de la que lo está preparando el hechizo. Siete veces. Tiene que formar una cruz con el nombre. ¿Ok? Luego de que ya le pusiste los siete veces tu nombre formando una cruz, le vas a dar vuelta la foto frente a ti, como si lo estuvieras viendo. Y le vas a clavar un alfiler en los ojos, cruzándole los ojos y parte de los oídos. El alfiler le tiene que entrar aquí y salir por aquí. Y el otro alfiler se lo vamos a poner de la boca para arriba, cruzándole la frente, la nariz y la boca. Esto significa, bueno, vamos a formar una cruz de esta misma, así similar, así como está ahí. Significa que lo vamos a poner al hombre ciego, sordo y mudo, para que no tenga opción de defenderse, ni de protestar, ni volver a ser ese patán que ha sido todo el tiempo con el que han convivido con él. Él tiene que quedarse ciego, no va a mirar qué es lo que le está pasando, no va a tener opción de pensar que le están haciendo algo. Y tampoco va a seguir hablando groserías, ni maltratándote, ni dominándote, ni diciéndote cosas ofensivas, ni humillándote verbalmente. Para eso es cruzándole la boca. Ya que hiciste esto, ¿verdad? Que ya lo tienes dominado con los alfileres, siempre pidiéndole al ánima sola que esto sea real, que no sea una fantasía. Vamos a agarrar el agua ven a mí y nos vamos a remojar los dedos de esta manera y lo vamos a salpicar. La fotografía, la vamos a salpicar por tres veces, así, formando una cruz a la hora de salpicarlo. Tres veces, ¿eh? Así. Después, vamos a doblar la fotografía a la mitad y la vamos a poner a un ladito de la veladora negra. Vamos a encender la veladora negra y la vamos a dejar que se queme. La veladora tiene que durar siete días. Yo sé que no duran siete días las veladoras, ¿verdad? Así que tienen que comprar dos para que cubra los siete días que tiene que estar encendida. Negra, acuérdense. Ya que se cumplieron los siete días de estarse quemando la veladora, con la fotografía por un ladito, van a agarrar un frasco de cristal pequeño, le van a poner un chirrisqui de este líquido del Ben Amí, y van a doblar la fotografía a cuadro chiquito, lo van a meter en ese frasquito con el poquito de Ben Amí encima, lo van a tapar bien tapadito, y lo van a enterrar. Ya sea que si tienes un patio en donde vives, puedes hacer un agujero en el suelo de una profundidad de un pies y medio, más o menos, para que el frasquito quede bien enterrado, y no vaya a venir un gato o un perro y lo vaya a desenterrar, ¿verdad? Porque los perros a veces olfatean que ahí hay algo y empiezan a rascar. Ya que lo enterraste, si no tienes un patio, porque sé que algunas personas viven en departamentos arriba, tercer, cuarto piso, entonces tienes la opción de ponerlo en una maceta. Compras una maceta más o menos grande, no tan grande, y lo entierras hasta mero abajo en el fondo de la maceta, y le echas la tierra encima y pones una plantita arriba de lo que sea, de sábila, de flores, de lo que se te dé la gana. Ahí lo vas a dejar el día séptimo, cuando ya se acabó la veladora, el día siete vas a hacer todo eso, el entierro. Pero vas a tener que comprar más veladoras del color rojo, porque vas a tener que darle la ofrenda a la anima sola por catorce días. Le vas a mantener la luz en una veladora roja. Se termina una, pones otra, y otra, y otra, hasta que se cumplan los catorce días. De esta manera, ella se va a quedar contenta, se va a quedar agradecida, y te va a realizar el favor que le pediste. No se te vaya a olvidar comprar sus veladoras rojas para darle su ofrenda, porque la anima sola se enoja cuando no se le cumple lo que se le promete. Ella cumple con lo que se le pide, pero exige lo que se le promete, que en este caso es la luz de las veladoras rojas. ¿Por qué pide luz? Porque ella necesita alumbrarse donde está, está en la oscuridad. Y por eso es que ella es muy milagrosa al hacer este tipo de favores, porque es la única manera que ella obtiene luz. Cuando la gente le prende sus veladoras de la ofrenda, ella se siente contenta porque está alumbrándose. Si tú no le cumples con esto, probablemente te asuste, escuches ruidos extraños, pero nunca se te va a presentar. Eso es mentira, que dicen que, ay, es que se te va a presentar, o la vas a mirar y te va a llevar. No, nada de eso va a suceder. De que te va a espantar, sí. Como ella está encadenada de las manos, así, atada, probablemente si tú no cumples con la ofrenda que ella exige, te va a oír, vas a hacer, vas a escuchar cadenas por la noche. Son sus cadenas de sus manos, que ella te va a agitar, para que tú escuches y te acuerdes que ella te está pidiendo que le cumplas con la ofrenda. Para eso va a sonar ella sus cadenas, no para matarte ni hacer que te dé un infarto, eso no. Pero ya lo sabes, tienes que hacerte, cumplirle con lo que le prometes, si quieres realizar bien el hechizo. Que yo sé que hay muchas mujeres en este momento que están viviendo el infierno con sus maridos. El calvario de su vida, hombres malos, hombres malvados, controladores, que no piensan en las necesidades de las mujeres. Que creen que las mujeres son basura a las que hay que tratar como animal, como nada. Para esos hombres es que este ritual viene de maravilla. Así que, mis queridas mujeres, es cosa del pasado, el maltrato y el abuso. Hagan algo para que no sigan en esa situación. Tienen dos opciones. O le hacen el hechizo, o se separan de ese hombre. Y ya no siguen viviendo en esa situación. Como ustedes prefieran. Yo nomás hago los hechizos para que ustedes les den el mejor uso posible. Y por favor, cuando hagan un hechizo de estos. Yo les he explicado con toda la claridad del mundo qué tipo de veladora van a usar. Las veladoras negras para realizar el hechizo por siete días. Y rojas para la ofrenda del ánima sola. No me vayan a estar preguntando, diciéndome. Oiga, y si la veladora que uso para el hechizo la pongo verde o la pongo azul. No se deben cambiar las veladoras. No se deben cambiar los colores que estoy explicando. Porque entonces el hechizo no sirve. Y la veladora roja tampoco se debe de cambiar. La ofrenda del ánima sola tiene que ser como la estoy diciendo. Y el que lo cambie, entonces va a recibir las consecuencias de los espantos que le va a dar la anima sola. Ya no va a ser culpa mía. Porque yo les estoy explicando muy bien. Que no se deben cambiar las veladoras los colores de los que yo digo. Porque siempre me hacen esa pregunta. Cuando doy un ritual me dicen, oye, y si le cambio el color y le pongo de este. O es que no tengo y pues le quiero poner de este. No se debe hacer eso. Un ritual se respeta de la forma en que la psíquica lo está explicando. Y si no lo puedes hacer así, pues no lo hagas. Pero no hagas cosas que no debes. Como siempre, mis queridos amigos, espero haberles complacido con este hechizo. Y que lo realicen. Les aseguro que les va a dar efecto. Siempre y cuando la fe la tengan en el corazón. Y lo hagan con todo el amor del mundo. Porque se necesita amor para hacer un hechizo así. Para dominar a una persona. Porque si no quisieran a esa persona, pues tampoco quisieran tenerlo dominado. ¿Verdad? Así que tienen que tener mucho amor. Cuídenseme mucho. Y como siempre les doy las gracias por todo el apoyo de sus vistas y sus likes. Y a todos mis nuevos suscriptores, bienvenidos sean. Y espero que me pongan sugerencias de los hechizos que les gustaría que yo realizara. Y yo se los voy a hacer con mucho gusto. Siempre y cuando sean razonables. ¿Ok? Porque a veces piden cosas que no. Hay veces que me dicen. Hágame un ritual que porque fíjese que quiero comprar una casa. Es un poco complicado. De hacer rituales para comprar casas. Por supuesto que tienen que haber algunos rituales para eso. Pero yo no he hecho ninguno. Porque como que es demasiado materialismo. Y el materialismo en lo espiritual no funciona. Y algo otros hechizos absurdos que me han pedido. Pero bueno. Iré realizando los que yo considere que son razonables. Así que cuídenseme mucho. Les mando un abrazo de despedida. Y como siempre. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bendiciones a todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!